Que no es difícil la adopción de un niño en la isla. La directora del DIF dijo que hay varios casos que se han dado de adopción en Cozumel, donde han tenido que cumplir con una serie de requisitos no muy difíciles de reunir, los cuales se envían a la ciudad de Chetumal, además de estudios psicológicos y socioeconómicos, a la pareja o familia interesada. Se han dado varios casos, nosotros en el centro DIF, en lo que es la Procuraduría, tenemos toda una serie de requisitos que las personas que quieren adoptar tienen que reunir. Ya teniendo todos esos documentos, se les aplica un estudio socioeconómico, un estudio psicológico también a ambos padres, y en base, ya teniendo todos los documentos completos, se envían a la ciudad de Chetumal, y ya en ellos son ya luego quienes deciden todo este proceso. Pero sí se han dado varios casos, allá tenemos en las oficinas, para todas las personas que estén interesadas, todos los documentos que tienen que reunir. Las adopciones siempre se han dado, o sea, es de hecho de todos conocido, pero hay que reunir toda esa serie de requisitos. Entonces las personas interesadas tienen que acudir, en realidad son documentos que tenemos siempre a la mano, y algunos que no, pero eso es fácil de reunir todos. Lo principal de todo ya luego viene siendo lo que es el estudio socioeconómico, porque tienen que ver la familia, cómo vive, las relaciones que tiene con los vecinos, y lo que es también el estudio psicológico, que es muy importante para saber si ambos padres están aptos para poder adoptar. Son niños de diferentes lugares del estado, los tienen en la casa hogar en la ciudad de Chetumal, entonces ya que son aceptados, ya el trámite se hace directamente. Explicó que también se han dado casos en que los papás por alguna enfermedad o problema no pueden hacerse cargo de sus hijos, así que son dados a algún familiar en adopción bajo ciertos alineamientos. Cuando algunos padres de familia voluntariamente o no pueden, o por problemas de algún tipo de psicológicos o de alguna enfermedad, ellos no pueden con los niños, se los ceden, siempre se ha hecho algún familiar, al familiar más directo en primera, ¿no?, primeramente. Y si no, por ejemplo, hay casos de que lo quieren abuelitos, si no pueden los abuelitos, quieren algunos tíos, pero eso ya los papás se los ceden. Ya también este trámite es aquí en la Procuraduría. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.